Según el técnico del conjunto de Osa, Oscar Salas, el inicio del partido fue muy intenso, con dos equipos que intentaron poner las condiciones desde el primer momento. Fue Sagrada Familia quien se puso al frente en el marcador. El partido se tramitó en el Estadio Teodoro Picado en gramilla sintética. Los de Osa consiguieron la paridad con el gol de Kendall Zúñiga. Desde ahí el partido se tornó muy parejo, pero un descuido antes de irse al descanso le dio el chance a los capitalinos de encontrar el segundo gol. Para la segunda parte el técnico Salas y sus muchachos hicieron ajustes en pro del empate. Osa comenzó la parte complementaria con todo, mientras que los de Sagrada se acomodaron para repeler el ataque de los del sur. Un gol olímpico dio la paridad, el gol del partido obra de Jesús Rodríguez. Dos por dos el resultado final del compromiso que contó con la presencia de unas 250 personas. Ahora Osa se prepara para recibir en el siguiente compromiso a Cotobrus.